Inició el Presidente Municipal con los Sábados de Bienestar, que se hacen todos los sábados en diferentes colonias que ustedes han visto, muchos de ustedes han cubierto esos Sábados de Bienestar. Ya la gente se acerca con mayor confianza y ahí nos entregan, en lo personal que veo todos los temas de seguridad, me entregan documentos, ya me entregan nombres, me entregan a actividades ilícitas que realizan ciertos vecinos conocidos y eso nos ha ayudado muchísimo a realizar detenciones, a poner, a ser puestas a disposición de la Fiscalía, a gente que estaba trabajando, bueno, que estaba delinquiendo impunemente y a los ojos de todos y sabiendo todo. Yo aquí les agradezco a ustedes muchísimo, ustedes han sido el conducto para llegar a nosotros con la gente y poderles decir que la seguridad, nosotros somos los responsables de ejercerla, pero todos somos responsables de denunciar, de identificar a las personas. Nos han ayudado muchísimo, se ha visto en el incremento de esta denuncia y gracias a eso son los resultados que hemos tenido. En estos tres meses se han bajado los homicidios, que es el delito que mayor demanda teníamos desde que llegamos en la ciudad de Tijuana. Cuando nosotros llegamos había un promedio de 14 homicidios diarios. Ahorita se ha bajado un 27% en estos tres meses y en estos tres meses hemos tenido algunos días en que ha habido cero homicidios en la ciudad. Tenía mucho tiempo que no se veía aquí en Tijuana y eso, un día con cero homicidios. Nosotros ya llevamos cuatro en lo que hemos estado en estos tres meses. No es para echar campanas al vuelo ni para decir ya y relajarnos, no podemos relajarnos. El día que nosotros nos relajemos se vuelve a disparar todo el tema de inseguridad en la ciudad. Entonces tenemos que seguir trabajando como hasta ahorita. Nos falta mucho. Estamos metiendo o le estamos apostando más a la inteligencia. Se reforzó esa área que es una área delicada y que a mi forma de ver le faltó apoyo a esa área para haberla explotado bien. Ahorita la hemos reforzado, se ha apoyado. Tenemos gente especialista en estos temas al frente y en cada una de las áreas sensibles de esta dirección de la Secretaría. Y esa nos ha estado dando muchos resultados. Se ha concientizado también al personal de oficiales, al personal de policías, de cuál es la función. Nosotros no venimos a golpear a la ciudadanía. Nosotros no venimos a cometer los delitos. Nosotros como Secretaría no vamos, se los he dicho, lo hemos demostrado, no vamos a solapar ninguna actividad ilícita, algún acto negativo por parte de un elemento de nosotros. Y también les he pedido a ustedes que cuando vean algo, alguna prepotencia, algún elemento que está siendo un acto indebido, de inmediato nos lo hagan saber, porque nosotros no vamos a estar solapando este tipo de actos. Ahorita hemos incrementado también las puestas a disposición de elementos de la propia Secretaría ante asuntos internos y ante sindicatura para darles vista. Algunos ya incluso se han puesto a disposición de la Fiscalía General de la República o de la Fiscalía General del Estado por lo mismo. vamos a procurar que toda la gente que esté dentro de la corporación sea la gente idónea, la gente que tiene que estar. Vamos a empezar, como les dije, saneando desde adentro de las propias dependencias que tenemos para que así podamos trabajar mejor con la ciudadanía. Los homicidios se bajaron, eso nos ha ayudado y se vieron reflejados con mayores puestas a disposición. Hemos detenido y presentados a la Fiscalía del 1 de octubre al 31 de diciembre 2,689 personas. Estos son los datos que les estoy dando de los tres primeros meses. Ahorita no estoy incluyendo lo que llevamos en este mes de enero. Yo espero poder venir en unos, al término de marzo, otra vez que me hagan favor de invitar para venir a dar otros resultados sobre otros tres meses y juntos podamos ir viendo cuáles han sido las cosas buenas y las cosas malas que han pasado en tema de seguridad en nuestra ciudad. Se han cumplimentado 125 órdenes de aprehensión y en las cuales se han destacado 27 homicidas. Han sido 27 personas que son generadores de violencia menos en nuestra ciudad. Así mismo se han recuperado 509 vehículos con reporte de robo, se han decomisado 216 armas de fuego entre cortas y largas, se han decomisado 38,304 envoltorios de droga diversas que han sido marihuana, cristal, cocaína y heroína. Asimismo hemos implementado los programas preventivos como el DARE que todos ustedes conocen y próximamente va a ser la graduación de cerca de 8 mil elementos de DARE donde se han beneficiado con pláticas impartidas tanto a jóvenes como a padres de familia, 20,674 personas. En estas pláticas que incluye el bullying, consecuencia de drogas legales e ilegales, la educación vial, los grafitis, jóvenes sin arco cultura, redes sociales y sus peligros, seguridad personal, violencia doméstica y violencia en el noviazgo. Nos ha permitido este tipo de acciones o de programas llegar a muchos hogares y a muchas escuelas. En cuestión de escuelas tenemos 8,642 alumnos beneficiados de la siguiente forma de preescolar, son 465 primarias, 1,133 y 7,044 de secundarias. Todo esto el DARE es principalmente para evitar el consumo de drogas y que empezara a enseñarles a nuestros niños cuál es el peligro que corren, el peligro real que corren en el consumo de este tipo de estupefacientes. Tenemos también que comentarles, ustedes saben, fue muy sonado, en la administración pasada se adquirieron dos drones que resultaron ser muy caros para el tipo de drones que se adquirieron. En la administración del licenciado Arturo González Cruz yo le he pedido que tengamos adquisición de nuevos drones porque sabiéndolos trabajar bien, sabiendo explotar esta herramienta han dado resultados pero no los habían explotado como debe de ser a mi forma de vista. Ahorita les voy a comentar cuáles han sido los resultados con las operaciones aéreas que hemos tenido en estos tres meses y han sido, hemos tenido 607 vuelos, son 196 horas con 42 minutos, atendiendo a 112 reportes por el 9-11 y hemos hecho recorridos preventivos y de vigilancia, son 325. Hemos tenido como resultados con estos 12 detenidos en flagrancia, hemos tenido 6 a robos por comercio, robo a transeúntes con violencia ha sido uno, robos de vehículo uno, objetos sospechosos en la vía pública han sido cinco, hemos ayudado a dos intentos de suicidio, se detectaron 6 incendios, se detectaron a 10 personas por detonación de armas de fuego y estos son los resultados que nos han dado con los drones.